He visto un lindo gatito, ¿y tú? Pues sigue viendo y conoce estas 30 curiosidades sobre Garfield. Bienvenidos a Curioseándolo, el canal donde la curiosidad no tiene límites. Aquí descubrimos lo increíble, lo insólito y lo que jamás imaginaste saber. Prepárate para sumergirte en un mundo de datos sorprendentes, historias fascinantes y curiosidades que te dejarán con la boca abierta. Porque en Curioseándolo, la curiosidad no solo mató al gato, lo hizo más inteligente. ¿Estás listo para conocer estas curiosidades? Vamos allá. Pero antes, por si todavía hay algún despistado, Garfield es el nombre de una tira de prensa creada por Jim Davis, que tiene como protagonistas al gato Garfield, al no muy brillante el perro Odie, y a su dueño, el ingenuo John Arbuckle, llamado John Bonachon en la traducción hispanoamericana. Pues bien, en su última película se han producido una serie de curiosidades dignas de resaltar. ¿Vas a perdértelas? Millones de personas ya las conocen. ¿Y tú? Uno. Presupuesto millonario. La película de Garfield contó con un presupuesto impresionante de 60 millones de dólares, lo que refleja la gran inversión en su producción. Dos. Éxito taquillero. A pesar de las incertezas iniciales, la película logró recaudar más de 250 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto. Tres. Guiños a las tiras cómicas. A lo largo de la película, se pueden encontrar varios guiños y referencias a elementos clásicos de las tiras cómicas de Garfield, lo que deleitó a los fans de toda la vida. Cuatro. Chris Pratt como la nueva voz de Garfield. En esta versión, Chris Pratt es quien presta su voz al famoso gato naranja. Un cambio significativo respecto a las versiones anteriores en las que Bill Murray fue la voz de Garfield. Cinco. Bill Murray y Chris Pratt. La elección de Chris Pratt para la voz de Garfield marca una clara diferencia con Bill Murray, quien había sido la voz de Garfield en las películas anteriores. La elección de Chris Pratt trajo un tono diferente al personaje, contrastando con la interpretación más sarcástica y pausada de Bill Murray. Seis. Snoop Dogg como actor de voz. Snoop Dogg presta su voz a uno de los personajes en la película. Lo que añade un toque único y sorprendente al casting, considerando que muchos esperaban que interpretara a un perro dado su apodo Dogg. Siete. Snoop Dogg no es un perro. A pesar de lo que su apodo podría sugerir, Snoop Dogg no presta su voz a un personaje canino en la película, subvirtiendo las expectativas del público. La participación de Snoop Dogg no solo es notable por su fama como rapero, sino también porque añade un elemento inesperado y fresco al reparto de voces. Ocho. Críticas encomiables. La película recibió excelentes críticas, con algunos críticos elogiando su capacidad de entretenimiento, reinventando al Garfield original. Nueve. Entretenimiento frente a fidelidad. Aunque se valoró su capacidad para entretener, una de las principales críticas hacia la película fue que no capturaba completamente la esencia del Garfield original. Algunos críticos y fans señalaron que la versión de Garfield en la película no era tan fiel al personaje cínico y perezoso de las tiras cómicas. Diez. Cambio generacional. Esta película resalta el cambio generacional experimentado por Garfield. Un gatito que ya pasa de padres a hijos para quedarse en el imaginario colectivo de todos. Once. Nostalgia para los fans. Los guiños a las tiras cómicas originales son un claro intento de conectar con los fans de las primeras generaciones que crecieron leyendo Garfield. A pesar de algunas críticas, la película logró conectar con una amplia audiencia, reflejado en su éxito en taquilla. A pesar de las críticas, la película demostró el poder duradero del personaje de Garfield, logrando atraer tanto a nuevos espectadores como a los antiguos fans. Doce. Adaptación moderna. Esta versión de Garfield buscó modernizar al personaje y hacerlo relevante para una nueva generación. Lo que se refleja en el casting de Chris Pratt. Trece. Elemento sorpresa. La presencia de Snoop Dogg en la película fue una sorpresa para muchos, especialmente dado que no interpretó a un perro como muchos habrían esperado. La elección de Snoop Dogg para un personaje no canino subraya la diversidad y originalidad del reparto de voces de la película. Catorce. Desafío de un personaje icónico. La película enfrentó el desafío de reinterpretar a un personaje icónico como Garfield para una audiencia moderna, lo que generó diversas reacciones. La elección de Chris Pratt como la voz de Garfield sorprendió a muchos, dado su perfil más asociado a personajes de acción y comedia en vivo. El éxito financiero de la película, a pesar de las críticas, demuestra que Garfield sigue siendo un personaje relevante y querido, capaz de generar interés y ventas décadas después de su creación. A pesar de las críticas sobre la fidelidad al personaje, la película superó las expectativas financieras, demostrando que el nombre de Garfield sigue siendo un gran atractivo. ¿Quieres seguir disfrutando de estas curiosidades? Pues antes, hacemos un alto en el camino para mostrarte estas otras increíbles datos sorprendentes sobre el gran Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. 16. Garfield en 3D. Esta versión de Garfield fue una de las primeras en presentar al personaje en animación 3D, contrastando con las versiones 2D de las tiras cómicas y series animadas anteriores. 17. La relación con John. La película explora la relación entre Garfield y su dueño John, destacando su vínculo cómico y peculiar, un tema central en las tiras cómicas. 18. Lanzamiento global. La película fue lanzada en múltiples idiomas y países, mostrando la popularidad mundial de Garfield como personaje. 19. Adaptación del guión. Aunque la película se basa en las tiras cómicas, el guión fue adaptado para una audiencia más joven y moderna, lo que llevó a algunos cambios en la personalidad de Garfield. 20. Cameos ocultos. A lo largo de la película, hay cameos de personajes menores de las tiras cómicas originales, que los fans más atentos pueden identificar. 21. Homenaje a Jim Davis. El creador de Garfield, Jim Davis, fue consultor en la película, asegurando que ciertos elementos clave del personaje se mantuvieran fieles a la visión original. 22. Escenas eliminadas. Escenas eliminadas. Varias escenas fueron eliminadas en la edición final, incluyendo algunas que habrían dado más contexto a los personajes secundarios. 23. Merchandising. La película generó una gran cantidad de productos de merchandising, desde juguetes hasta ropa, que ayudaron a incrementar las ganancias más allá de la taquilla. 24. Tecnología de animación. Se utilizaron técnicas avanzadas de animación para capturar los movimientos y expresiones de Garfield, dándole una apariencia más realista. 25. La pereza de Garfield. Aunque Garfield es conocido por su pereza, la película muestra momentos en los que el personaje debe abandonar su zona de confort, lo que crea situaciones cómicas y divertidas. 26. Diferencias culturales. La película tuvo que ser ajustada en diferentes mercados internacionales para asegurar que ciertos chistes y referencias culturales fueran comprendidos globalmente. 27. Recepción en festivales. A pesar de ser una película comercial, Garfield fue presentado en algunos festivales de cine donde recibió elogios por su animación. 28. La música de la película. La banda sonora incluye canciones populares que fueron elegidas para resonar con el público joven, contribuyendo al tono ligero y divertido del film. 29. Inspiración para videojuegos. El éxito de la película inspiró la creación de varios videojuegos basados en Garfield, algunos de los cuales se volvieron populares en consolas de la época. 30. Secuelas y spin-offs. El éxito de la película ayudó a revitalizar el interés en Garfield, lo que llevó a la planificación de secuelas y otros proyectos relacionados con el personaje en diferentes medios. Y hasta aquí estas 30 curiosidades sobre Garfield que seguro no conocías. Impresionantes, ¿verdad? ¿Cuál es la curiosidad que más te ha sorprendido? Déjanoslo en los comentarios de aquí abajo. Si te sorprendió lo que descubrimos juntos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir alimentando tu curiosidad. Recuerda, en Curioseándolo siempre hay algo nuevo por descubrir. Nos vemos en el próximo video, donde desentrañaremos más curiosidades y responderemos preguntas que nunca te habías hecho. Y, por supuesto, seguiremos curioseando sin parar. Hasta la próxima, Curiosos.